Desde el pozo todo se ve distinto Sobrevivo en el laberinto Por instinto que te aprecito Es mágico, como escuchas lo que pinto En el rap incumple el quinto Inviernos permanentes, mares abundantes Damas y jaques, presión y brillo de diamante Olvídate de ataques El mundo se muere, deja algo bonito antes Cuando la veo, la voy reír Porque su sonrisa paraliza Parece fácil el porvenir Cada día cicatriza y dan ganas de seguir Porque consigo unir las trizas y es posible construir Tengo mi propia filosofía Deja esa misa fría y ha abrazado infinitud sombría Disfruto de presente aunque actúen las mentiras Si yo fuera un continente simplemente me llamaría oceanía Alegría de alegría Tengo recuerdos recurrentes que me vuelvan recuerdo Desde que me quemé con las cenizas ya no me acuerdo Jamás diría que olvidar es fácil porque es mentira El camino es tu acompañante o tu única compañía Mi corazón late ágil y delira Con razón sumió hasta la cuerda haciendo versos de vida Desde niño no me preocupo por ser entendido Tiro semillas al aire y vivo bendecido El dolor ha venido y no se va a marchar Pero sé que no hay mayor atrevido que quien se deja llevar Creo que soy adicto a tropezar Pero siempre hay una excusa para amar Luego pasa del amor a amares Amárrate a estos párrafos Un lote completo de sabores Aunque a veces el sabor es amargo Debería ser fotógrafo Experto en ver amanecer Un Unexandra Un popular que trabajo Es un世uario Sabores Efecto en ver amanecer Y Un Entità